El diario de esta ciudad Salimos de Lucán, salimos de Lucán Bueno, me llaman el día anterior a las 11 de la noche Para decirme que tenía que ir al Palomar A subirme al avión Digo, mirá, disculpame, yo no me puedo ir acá hasta el Palomar Lo cierto es que después de Lucía le vinieron a buscar a Lucán Así que yo tengo que decirte que me dejaron abajo Por eso me busqué por mi propio medio algo para ir a hacer eso Que es la contundencia de esta foto La verdad, salieron de Lucán No me avisó nadie que salían de Lucán Y no me volvieron a invitar Lo único que me invitaron fue A la mañana me dijeron salimos de Lucán hasta la hora A las 11 de la noche me llaman el secretario del ministro Ardía Si querés no me acuerdo el nombre Pero estoy dispuesto a discutir con quien sea Y me dice, tenés que venirte hasta el Palomar La verdad Pero eso fue esta semana A otra semana ¿Verdad que mantuvieron esta semana mientras estabas internado? Porque hubo un encuentro Bueno, pero eso fue un encuentro donde fui invitado al intendente de Suipacha El intendente de Lucán El de la Sera ¿Aún le dijeron algo? No, pero lo que sí No, no, no ¿La llegó? No, por ahí No, no, no No, no, no Después lo vieron a buscar Lucán Hemos tenido una... El primer día dijimos Se coordinó una organización El centro de evacuación Para el cual tengo que felicitar A todo el personal que ha estado trabajando Municipal, bomberos, gendarmería Hubiese sido imposible llevar adelante esto Si no hubiese estado concentrado como se estuvo en este momento El esfuerzo que han hecho Vuelvo a repetir Gente que está durmiendo en el Instituto de Suel Que no se fue Y no que está durmiendo por evacuada Si no son empleados municipales Que han estado en forma permanente Y después entramos, lamentablemente En las especulaciones Que es lo más terrible que nos pasa, ¿no? Ayer hubo gente que se fue Ayer hubo... En base a... Concejal de la Cámpora Ayudaron a que gente volviera a las casas Como estaban repartiendo cosas La gente se empezó a ir A ver si tocaba algo Lo que se estaba repartiendo Esas miserias son las que repudiamos Repudiamos en la plenitud de la palabra Porque ahora viene el trabajo más difícil Que es la organización De cómo se asiste Y con qué herramientas se puede asistir Para eso hoy están trabajando En este momento Si no me falla Están haciendo un relevamiento Bien puntual de la zona Bueno... En el medio está la especulación De algún concejal de la Cámpora Que pide un informe Que se le dé un detalle Lo que gastamos Para los inundados Nos pidieron un informe Para este lugar Que nos pedí el informe Por supuesto está declarada En la emergencia Pidiéndonos Nombre, detalle y dirección De las personas que asistimos Había que decirle Que había que llevar una fotocopia Arriba el bote Cuando se le estaba Dando de comer a la gente Arriba los techos Para pedirle el documento Sacar la fotocopia Así tendríamos todo documentado Esas estupideces Esas cosas Que realmente Degradas Lo que es la política La sociedad La convivencia Son las que hoy Nos toca vivir Lo que nosotros queremos hacer Que me va a costar mucho Es tratar de tener el pragmatismo Porque tengo la responsabilidad De tenerlo De que no lo saque De la huella Que es marcado Hemos demostrado Un equipo que funciona Con mucho compromiso Con mucha respuesta Con mucha eficiencia En salud En alimentación En higiene En... Puesto todo lo que tenía que poner Nos falta la etapa más difícil Y queremos agradecerle A la gente Que ayudó también Para todo esto Lamentablemente Entramos en las miserias De la especulación política Y lo digo por nombre y apellido Este... No fue grato Ver ayer yo A enterarme De que estaba Alancé repartiendo cosas Y que la gente Se empezara ahí Para ver si podía Agarrar algo De lo que se estaban repartiendo Esto es Lo más bajo Que puede llegar a pasarnos Lamentablemente Tengo que hacer una crítica Al gobierno nacional Porque yo no puedo creer Que desconozca La incapacidad Y la especulación De la cámpora local Pero esto es La realidad Hoy tenemos todavía La magnitud del problema No se solucionó Y si no nos ponemos Como sociedad En estas cosas en claro Vamos a seguir teniendo Otro tipo de problemas Que son distintos La división del que recibe Del que no recibe Del que llega primero No una cosa ordenada Como realmente Cuesta trabajo hacer Y que tenemos La obligación De ponernos firmes En hacerlo Y por eso denunciamos Esto que estamos denunciando Que caiga Que le caiga Le guste Que le guste Esta es la realidad Solamente hay que ir A preguntarle a la gente La gente ayer Se iba Del centro de evacuación Hasta preguntaba Si después podía volver Una vergüenza Una vergüenza Estos son los muchachos De esto La campeonata de la CES No